Tanto el visa como padre como el agua, lo que quería es que yo fuera un buen soldado así que llegara a mi guerra. Un buen soldado. Sí señor, como ello. Pero es que a la fuerza tenías tú que hacer otra guerra. Según paredes lo decían, sí señor. Que yo me recuerdo de la web. Todos tenemos una guerra como todos tenemos una mujer. ¿Se da cuenta? Sí. O sea que para que usted se entide, cada que pasamos por Tealegra por donde el Isaúlo, el visa siempre la misma copa. ¿Qué Isaúlo? ¿Aún no ha llegado la guerra de este? Ya le avisaremos señor Bendeano, ya le avisaremos señor Bendeano. Pacífico, perece ingresos. En este sanatorio penitenciario de Nava Fría, un 25 de marzo de 1961, aquejado de una grave dolencia pulmonar, una fibrosis bilateral con cavernas tuberculosas. Estaba condenado a 20 años de reclusión por un delito de asesinato y pendiente de juicio por un nuevo asesinato, esta vez de un funcionario de prisiones. Dime quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia. El visa natural por la antigüedad. El visa. Mi bisabuelo, sí señor. ¿Y tú crees que tu bisabuelo dejó alguna huella en ti? Y eso quién lo sabe, doctor. Tiene usted cada cacho pregunta. ¿Cómo era tu bisabuelo? ¿Cómo lo recuerdas? Bien. Yo me recuerdo el visa en la silla de ruedas de acá para allá, por la casa, haciendo el ruido de las balas y de la corneta, que madre al verlo siempre decía, conforme se pone con tanto tiri, 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 el mejor día nos va a dar que sentir dichosas guerras. Y el abuelo, ah, también me recuerdo del abuelo con la cara plana y bebiendo al reguilete por el horror, bebiendo así y mirando el helado como los peces. ¿Quién se ocupaba más de ti, el visa o el abuelo? Para igual. Nada, los dos me hablaban de cuando sus guerras, pero eran tan largas que las más de las veces yo me quedaba dormido. Ah, pues sobre todo me recuerdo del visa que le decía al abuelo unas cosas que a lo mejor no sé si está bien. ¿Qué le decía? No me voy a escandalizar. Pues ya verás, no había venido yo al mundo y ya estaba aburrándome a mí en las partes y a ver si la vamos a joder el vitalicio que este chaval a mí me parece que no tiene nada entre las piernas. ¿No te humillaba que dijera eso de ti? A mí, con un oído me entre por otro es como quien oye yo, eh. Si vamos a eso, empezando por el visa y terminando por padre y el abuelo, todos tenían una guerra de que hablar, una guerra que contar. Pero por vaya también. Hubo un primer encuentro en el que se mostró muy tímido, muy reservado. Me contestaba solo con monosía. Y yo creo que estudia piedad por él. Sí, bueno, por su enfermedad, pero sobre todo por lo que le esperaban. Porque él, él era como una presencia flotante.